Mi primera emoción con el fútbol, estar con los ídolos, con Julio Susa Uribe, con muchos jugadores que nos dieron muchas alegrías. Compartir con mis compañeros de profesión, para mí es algo inolvidable una vez más y pasar, divertirnos, disfrutar y que la gente reconozca. Lo entrevistaba Cuto hace un rato en el noticiero y él se reía porque recordaba los calentamientos contigo abajo en el túnel. Sí, y de nudo. Es lo que me contaba, en calzoncillos me dijo. En calzoncillos, la pasábamos bien, es lo más lindo, ¿no? Esta profesión, hay que disfrutar y ojalá que sea un día inolvidable para todos nosotros. ¿Cuáles han sido tus palabras para el equipo blanco? ¿Cuáles han sido tus palabras para el equipo blanco? Hoy día hay que rascar, hay que rascar. ¡Ay, me pasaba fuerte! No, 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 nunca me gusta perder, hay que ganar. Ahí está, ahí está la palabra del Puma Carranza, muta tú. Uno de los penales más grandes que he visto en mi vida, en mi vida, fue sobre el arco sur de este estadio, el Puma, en un partido universitario y cristal.